Vivir en Euskadi ha sido muy bonito. De cierta forma comparte ciertas luchas de mi colectivo y de colectivos oprimidos. Al inicio fue un tremendo choque cultural. Ha sido muy duro. Me he enfrentado a situaciones y a personas inescrupulosas, xenófobas, homófobas. Personas que no comprenden que en el ser humano está la necesidad de emigrar, no por placer sino que por protegerse, por sobrevivir. La sociedad vasca es complicada. Es difícil de entrarles y ganar su confianza, pero lo comprendo. Tengo un empleo como operario. Sí me gustaría trabajar de lo que yo he estudiado, pero yo sé que es complicado. Pero no pierdo las expectativas y la visión a mediano o largo plazo de que puedo lograrlo. A las autoridades institucionales, políticas, sociales, culturales, en general de España, de Vázquez, a la sociedad en general, a la sociedad civil, a tu colectivo de barrios, a tus vecinos, vecinas. Solo le pediría empatía. Empatía porque nadie quiere abandonar a su familia y a sus amistades. Empatía porque existen todavía países, sociedades, estados que nos matan por el simple hecho de ser gay, de ser lesbianas, de ser mujeres, trans, de ser bisexuales. Nos matan por querer ser libres. Venimos a contribuir. Venimos a ser más grandes de este país, de esta sociedad. A enriquecer más la cultura. A contribuir como cualquier ciudadano más. Muchas gracias. Muchas gracias porque empiezo a sentirme parte de esta sociedad. Porque a pesar de que no he nacido acá, compartimos muchas raíces y muchas cosas en común. Gracias por todo y que la libertad nos haga feliz. Gracias. 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 Gracias.